Su llamada ha sido enviada a un sistema automático de mensajes de voz. Cuando escuche el tono, por favor, grave su mensaje. Al terminar su mensaje, marque el 1. Mami, solo yo quiero que entiendas que lo que hice fue por nuestro hijo, porque si no lo hago yo, ¿quién va a cuidar de los míos? Yo sé que algún día me muero, pero no paso por un enemigo, tú sabes que siempre es lo mismo, baby, te sete a tu gato, a tu amiga. ¡Chao! ¡Chao! Aprendí a vivir en guerra, aprendí a dormir sin miedo, aprendí a vestir de negro, como a no llorar en un entierro. Aprendí a vivir en guerra, aprendí a dormir sin miedo, aprendí a vestir de negro, como a no llorar en un entierro. Aprendí a vivir mi vida como un simple payaso Por fuera riendo y por dentro hecho pedazos Aprendí, ya nunca voy a un funeral Que hay momentos de reír, también momentos de llorar Aprendí a ver en tus ojos tu intención de un buen hermano Cuando llega la hora de dar sin recibir a cambio Solamente una sonrisa, tan siquiera un abrazo Y dejarme sentir aunque los tiempos estén malos Miradas tristes, aprendí a descifrar Y con el tiempo mi hermano ha dejado el gato a volar Miradas tristes, aprendí a descifrar Y con el tiempo mi hermano ha dejado el gato a volar A vivir como un simple vagabundo que caminó por las calles Ahora solo en este mundo Aprendí a tomar mi vida por las riendas de la calle Y he aprendido con los golpes en nunca confiar en nadie Y el destino, mucha gente dice que este escrito a mi jamás se me olvida Y lo que un anciano me dijo, hijo mío, mañana cumplo 72 Y a mi hijo lo mataron antes de los 22 Escúchame bien, no importan los tatuajes en tu piel Sino el sentimiento que tú llevas dentro de tu ser Aprendí a vivir en guerra Aprendí a dormir sin miedo Aprendí a vestir de negro Como a no llorar en un entierro Aprendí a vivir en guerra, aprendí a dormir sin miedo Aprendí a vestir de negro, como a no llorar en un entierro Aprendí a hacer limonada, porque del cielo caían limones A no enamorarme de putas, ni de cogerle cariño a cabrones Aprendí que en medio de la calle esa prueba de bala Que aquí nadie te ayuda, pero todito te tira en la mala Marihuana, cocaína, heroína y mucha pesco Le dan de comer a mis hijos, mientras más al infierno me acerco Que mis títeres siempre me apoyan y mi misma familia me tira Aprendí que después de acostarte, rematarte pa' ver si respira Que a quemar ropa se usa la magnum y pa' borrarte la cara la haka Que si saco la calcón la uso al criterio que tengo uniforme y placa Que el culpable de todo es el dinero, que no todo el mundo puede tener Y por todas las muertes y la traición al final en la calle que yo Aprendí a vivir en guerra Aprendí a dormir sin miedo Aprendí a vestir de negro Como a no llorar en un entierro Aprendí a vivir en guerra Aprendí a dormir sin miedo Aprendí a vestir de negro Como a no llorar en un entierro Y la libreta agarré Por ríe Oye brother Te vamos a recordar siempre, ¿oíste? Y tu palabra nunca va a morir En nuestros corazones y existir Así que En cada sueño Y en cada lágrima De cada uno de nosotros Guardamos algo especial para ti Esas palabras no se me olvidan Mami, solo yo quiero que entiendas Que lo que hice fue por nuestros hijos Porque si no lo hago yo ¿Quién va a cuidar de los míos? Yo sé que algún día me muero Pero no va a ser por un enemigo Tú sabes que siempre es lo mismo, baby Su mensaje ha sido enviado Hasta luego